y ahora amigos porque en este vídeo les voy a hablar de este nuevo click to ver que la está rompiendo toda lleva más de 280 mil dólares recaudados es una locura mucha gente ya está generando está retirando obviamente yo ya estoy generando alrededor de 10 dólares solamente me cuesta un clic por día y en este vídeo te voy a explicar cómo empezar ya mismo y además voy a traer 5 nfts para sortear por hacer los pasos que te voy a explicar en este vídeo bienvenidos a mi canal feliz donde siempre estamos buscando oportunidades para ganar dinero dentro del mundo correcto dentro de la web 3 por eso les voy a hablar de este click to ver que está causando sensación y cuando digo que está causando sensaciones no les miento hay mucha inversión hay mucha gente que ya le entró con ganas a este proyecto sabiendo obviamente que tiene su riesgo ya vamos a hablar del riesgo pero también les voy a hablar de qué es lo que está pasando esto es un click to ver también se podría es medio parecido a ganancias pasivas o un staking porque no hay que hacer más que un click por día y recopilando o recogiendo las ganancias hoy por hoy ya tiene 760 bnb invertidos ok ustedes pueden verlo acá que lo ponen ellos esto es más de 200 y pico de miles de dólares si ustedes quieren comprobar lo que esto es así porque obviamente te lo pueden escribir ahí vos decís esto de chamuyo no bueno vamos a salir al wallpaper buscamos por acá donde está el contrato le dan clic acá y los va a enviar a la veces scan donde pueden ver la verdadera liquidez y acá está justamente 759 en este momento alguno habrá retirado y bajo un poquito que son 283 mil dólares una locura no sé ustedes pero hace rato que no veo un juego tan simplón tan básico que tenga esta liquidez que tanta gente le haya invertido por eso me llama poderosamente la atención mire lo que viene siendo la entrada de dinero dentro del proyecto y la verdad que es muy simple entrar lo que vamos a necesitar obviamente chicos para entrar es una meta más para eso obviamente les dejo el enlace por si vos no tenés una meta más para que te puedas crear tu cuenta y dentro y si ya tenés meta más lo que te voy a recomendar es que vayas por acá arriba y creas creas que crees una nueva cuenta con el nombre del juego para poder dividir un poquito tus activos normales lo de siempre con este nuevo juego es una manera de resguardar un poco el capital ok bueno por otro lado una vez que lo tenemos vamos a poder darle acá al login y nos vamos a poderlo guiar con nuestra meta más hasta acá no vamos a gastar absolutamente nada ya estamos dentro de el juego dentro del juego lo que podemos hacer es comprar tenemos que comprar o semillas o animales o los dos juntos obviamente eso va a depender obviamente de tu bolsillo y lo que quieras invertir yo para poder entrar al proyecto obviamente me envié algo de bnb desde mi cuenta principal los de otra cuenta que tenía dinero le envié bnb a esta nueva cuenta para poder hacer mi entrada al juego ok como viene siendo la inversión bueno hoy por hoy son alrededor de 14 dólares como mínimo de inversión y podemos tener una este una devolución o sea podemos recuperar este dinero en unos seis días o un mes así viene siendo la cosa porque dentro de nuestra inversión vamos a tener un min teo y el vídeo tiene una probabilidad te puede llegar a tocar algo bien copado que tenga una rentabilidad super elevada o algo bastante básico bastante común y que tardes un mes en recuperar esta inversión no está nada mal igual en 20 de 30 días está bien pero obviamente que si nos toca recuperarlo rápido ya vamos a poder volver a invertir sacar ganancias eso obviamente es una locura y aparte en estos proyectos que obviamente son de alto riesgo siempre pasa esto de que cuanto más largo se haga el retiro más riesgo tenés más tiempo estás apretando las cachas amigo por no perder tu dinero bueno para entrar chicos podemos comprar como les decía en este caso podemos mintear acá tenemos las dos minteos tenemos minteo de semillas donde vamos a poder comprar estas semillas con bnb o con el gol el gol es la moneda ingame la moneda que vamos a seguir produciendo dentro del proyecto como yo estoy recién arrancando voy a estar comprando semillas con bnb por otro lado también tenemos la posibilidad de comprar lo que son este animales que si ustedes van por acá vamos a ir a wallpaper van a ver que los animales están un poquito más caros vamos a empezar desde 2 bnb con 50 hasta no ser más caro creo que sale 10 bnb que es una locura de otro mundo pero esto obviamente nos va a estar dando 10 gol y además nos va a estar dando 10 gol todos los días y además nos va a estar dando un 5 por ciento más de nuestras semillas ok así que si vos compras un animal y una semilla tu semilla va a tener un 5% más de ganancias por tener un animal más las ganancias del animal que vos tenga obviamente yo no voy a invertir un animal porque parece una locura pero si vamos a meterles a las semillas antes obviamente no dije para poder mintear estos animales simplemente le damos acá la llavecita y van a tener acá la posibilidad de hacer este minteo para mintear las semillas simplemente vamos a la cajita que dice minteo y acá vamos a elegir la cantidad que nosotros querramos mintear uno diez que lo que querramos le damos min un y acá nos dicen que tendríamos que tener obviamente este bnb para poder obviamente conseguir estas semillas bueno acá tenemos lo que nos tocó en este caso van a ver que me tocó un oño una cebolla ok y para saber obviamente cuánto es lo que voy a ganar o como si me si es buena la cebolla o no obviamente vamos a lo que es el wallpaper y vamos a ir a donde dice crop nft y buscamos la que nos tocó en este caso nos tocó el onion que sería tiene un ratio del 11 por ciento así que estuvo bastante bien y que me va a estar durando un rol y me voy a tardar unos 28 días para poder conseguir obviamente conseguir mi inversión y la semilla esta me va a durar 98 días que quiere decir esto que a los 98 días yo voy a tener que ya no sirve más ya no me va a producir más que ojo esto está bien pensado obviamente porque si no yo compro una vez y voy saco 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 hasta que la liquidez obviamente se va al tacho pero en este caso tenemos una vida útil por nft y en este caso me tocó 98 días pero hay un detalle si te toca una semilla oro una semilla común vas a tener una diferencia que no encuentra dónde está acá está la la diferencia es que por ejemplo si vos tenés una semilla normal una vez que caducó no se puede replantar o sea que no la puedes reactivar y si te toca te toca una dorada te toca ya por un fee que vos vas a poder pagar ya vas a poder replantarla eso está bastante piola así que también le pone una cuota más de azar que nos puede llegar a dar más recompensas bueno amigos ya mintí en mis semillas tenía 10 semillas y acá tengo lo que voy a producir para destacar lo que me tocó así como copado puede ser la calabaza que está bastante bien encima me tocó gol y va a estar produciendo por 180 días lo que es 0.16 gol que está bastante bastante bien para saber cuánto es lo que produce cada cada uno de estos de estas semillas pueden venir acá el wallpaper y van a ver que tiene un detalle bastante interesante bueno acá tenemos tenemos la calabaza que solamente había un 3% de probabilidades que salga así que está bastante bien tuve bastante suerte y encima solamente un 25% para que salga gol estuve resuertudo pero aquel que le salga una fresa está más que bien porque en solamente seis días ya va a recuperar su 14 dólares que invertió en esta fresa y va a estar produciendo por seis días más por lo tanto va a ser un por dos va a sacar 14 14 dólares en seis días y en seis días más va a tener otros 14 dólares y ahí va a pensar si vuelve a entrar ya el juego pero ya va a tener su inversión en el bolsillo y demás eso está más que bien y pueden revisar acá obviamente en la tabla porque tiene algunas cositas que están interesantes si a vos te toca el trigo vas a tener 30 días para recuperar tu inversión pero si te toca el frijol vas a tener 10 días y tres días más para poder generar para poder generar por ahí generar más o menos lo mismo pero tenés menos tiempo en recuperar la inversión y es menos peligro y obviamente ya vas a tener la decisión de si ché sigo en este juego o voy a ver la pool de recompensa digo no está media flaca me voy al y ya está y ni hablar si te toca dorada ahí vas a pensarlo dos veces para los que tengamos semillas lo que tenemos que recordar es que todos los días cada 24 horas le tenemos que dar clic al botón de agua para regar nuestra semilla yo ya lo hice obviamente y acá nos empieza a contar un reloj hito donde nos dice cuántas horas falta para poder regar nuevamente nuestras nuestras semillas pueden hacerlo dos veces por día pero con hacerlo cada 24 horas están bien ojo porque si se olvidan un día van a retrasar obviamente el reintegro de su inversión y las ganancias obviamente y ya que estamos dentro del wallpaper revisemos el retiro chicos para ir a ver el retiro van a ir acá en economía y van a ver que cada uno de oro va vamos a poder cambiarlo por 0.01 de bnb en este momento que el bnb vale más de 370 dólares 0.01 va a ser igual a 3 dólares con 74 así que van a estar pendientes de cómo le va al bnb para saber lo que están ganando yo con esta producción con esta inversión de 140 dólares aproximadamente tengo 10 semillas y pueden pueden ver cuánto es lo que estoy generando lo que están generando ustedes dándole acá este botoncito de incoin donde te dice la cantidad de semillas te dice todo y también te va a decir cuánto producís de oro por día que son 2,247 de gol que serían alrededor de 8 dólares y moneda 9 dólares ponerle no hice el cálculo exacto pero por ahí para redondear si acá está un poco más claro ok hay que tener en cuenta que cuando hacemos el retiro también nos vamos a descontar una tarifa del 6% y lo mínimo para retirar son dos de oro y tenemos otra manera de ganar dinero dentro del juego participando de los eventos los eventos son básicamente son jueguitos de azar tenemos uno que es carreras de vacas donde nosotros lo que tenemos que hacer es decidir o adivinar cuál de estas vacas va a ser la ganadora si atinamos a la ganadora vamos a estar recibiendo obviamente recompensas para poder participar tenemos que comprar tickets que nos van a estar contando o nos van a estar costando obviamente oro por otro lado tenemos lo que son las líneas de gallos que tenemos por acá donde nosotros obviamente vamos a decidir si gana uno o el otro y en el caso de que gane el que decimos nosotros nos vamos a llevar muy buenas recompensas así que no está nada mal y ahora lo prometido chicos les voy a contar cómo voy a sortear estos nfc que tenemos para sortear en principio a estar sorteando tres y los otros dos vamos a ver cómo los sorteamos y los voy a estar anunciando dentro de mi comunidad de telegram así que presten atención en principio para participar les voy a dejar un enlace a mi comunidad de anuncios de telegram que los va a estar llevando a esta imagen ok van a entrar a la comunidad de telegram de anuncios también van a entrar a la de chat ahí en el mismo mensaje dice cómo entrar a la de chat y van a comentar esta imagen con este hashtag quiero mi semilla van a colocar ese hashtag que también lo van a copiar del mismo mensaje porque lo hago súper fácil lo colocan ahí y yo luego voy a estar recolectando todos los que escribieron y al azar se va a estar eligiendo los ganadores para enviarles estas semillas para que puedan enfarmear ya mismo y gratis obviamente sí bueno chicos por acá estamos terminando con lo que es este bullish wallet que es un juego que obviamente es de riesgo hay que tener en cuenta que esto se puede llegar a terminar mañana no hay gente detrás que de la cara no hay mucha seguridad no hay auditoría pero obviamente aquel que se quiere arriesgar acá acá está toda la información tenés que saber que en el caso de que estés arriesgando dinero va a ser totalmente tu responsabilidad porque acá lo único que hacemos es pasar información sí bueno si llegaste acá y te gustó el vídeo déjame un like déjame un comentario también estás invitado a suscribirte al canal para estar recibiendo todos estos proyectos que estamos subiendo un montón de vídeos donde la gente puede estar ganando dinero de forma gratuita con algunos seidro con algunos juegos siempre estamos atentos a la posibilidad de ganar dinero dentro del mundo correcto y ahora sí te dejo con este vídeo que también es una muy buena manera de ganar dinero dentro de este juegazo nos vemos bye bye